Mi nombre es José Marín, soy director de la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía. En la cátedra realizamos multitud de actividades para dar difusión a la innovación y al emprendimiento en el Campus de Gandía para estimular a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes de la comarca a que hay vías alternativas a lo que es el trabajo convencional. Se puede ser innovador, se puede ser emprendedor y para ello nos apoyamos en lo que son los servicios del Campus. Realizamos anualmente diversas actividades. Cabe destacar sobre todo lo que es el Foro E, que es el Foro de Empleo y Emprendimiento de la UPV, donde nosotros aquí en el Campus lo realizamos de una forma distinta, damos visibilidad a pequeñas empresas, a emprendedores, invitamos a nuestros grupos de investigación a que le enseñen al mundo, a nuestra comarca, todo lo que están haciendo para establecer vínculos, conexiones y, bueno, pues invitamos ponentes de prestigio. Y todo eso lo hacemos en el aula magna y la verdad es que es un servicio que es necesario porque está bien estimular la cultura de la innovación, pero hay que difundirlo también y hay que hacerlo llegar a la gente, al público. Y la gente se tiene que dar cuenta de lo que hacemos en la universidad y la forma de hacerlo es difundirlo a través de actos. Invitamos a multitud de empresarios a que vengan a contarle la historia de su empresa a nuestros estudiantes y luego también ayudamos a nuestros estudiantes, a los alumnos de nuestro campus, sobre todo los que se han establecido en grupos de generación espontánea, a que puedan dar rienda suelta a esas iniciativas que tienen ellos, que son las que más triunfan porque realmente nacen desde ellos. Entonces, hacemos una acción cada año, ya lo hemos repetido, tres o cuatro años, que es la Global Game Jam, un maratón de videojuegos donde todos se juntan en una sala, están en 48 horas desarrollando videojuegos, que es eso lo que más les gusta y para eso necesitamos soporte técnico audiovisual para montar todas esas salas, para habilitar espacios para que puedan dormir. Todo este tipo de iniciativas requieren de la presencia de un técnico audiovisual. A mí se me hace muy duro pensar y muy difícil qué voy a hacer yo en la cátedra si no tengo este soporte. La verdad es que durante estos años, pocos años de la cátedra, dos ediciones, pues ha funcionado todo bien y siempre hemos encontrado ese respaldo de ese técnico que hasta ahora ha sido Carles, que nos ha ayudado a montar todo esto. Bueno, pues realmente no sé lo que va a suceder a partir de ahora. A mí me gustaría que realmente se reconsiderara esto y que el campus de Gandía pueda tener eso que necesitamos. Yo desde la cátedra y desde otros ámbitos del campus también lo necesitan.